Bien, agradecemos. A continuación vamos a hacer el uso de la voz al doctor Isaac de Paz González para que haga entrega de un reconocimiento al conferencista de este día. Muchísimas gracias por su magistral conferencia, maestro. Pero no cabe duda que su conocimiento del mundo, de ese liberalismo útil, pues nos enriquece a esta facultad y doy lectura al reconocimiento que dice La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga al doctor Lucho Pebrado esta constancia por su excelente conferencia El enemigo, la ecuación terrorista extranjero y el ataque al Estado democrático de derecho. firma el director Luis Sandoval Figueroa. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estamos por terminando este evento y los invitamos a las 5 de la tarde a la presentación del libro y para que estén, sobre todo los que van a ir al curso, porque vamos a hacer entrega de las cartas de invitación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.